Bienvenido a resúmenes de Sneak Peek. En esta ocasión voy a resumir la segunda Sneak Peek de la actualización 2.2 de Geometry Dash. Todo inicia con un cubo todo feo que ya habíamos visto desde hace un montón de tiempo, acercándose a unas nuevas orbes spider que Rocktop se robó de un vato en Twitter. Todo esto mientras de fondo se logra escuchar la canción de Explorers, canción que por cierto también se había anunciado muchos años atrás. Enseguida de esto podemos ver nuevamente la mecánica de que el cubo se pega a los techos, cambiando de gravedad con cada salto, algo que ya habíamos visto en la primera Sneak Peek. Aquí es cuando se nos introduce una nueva orbe a la trama, la orbe de teletransporte, que cumple la misma función de los portales, no manches Rocktop, siempre agarrando mecánicas y haciendo las orbes. Nuestro cubito todo feo sigue avanzando en su aventura a través de un escenario vacío. Con un gameplay bastante parecido a aquel en la parte del robot de Deadline. Seguido de esto, nuestro pequeño cubito se encuentra con unas tuberías al puro estilo de Mario Bros, y como todo icono curioso se dispone a entrar a uno de ellos. Para su sorpresa termina saliendo en otra tubería, solo que ésta tiene una calavera dibujada en ella, para mí que al cubito ya se lo chupo el diablo. Pero tal parece que a este cubito no le importa, ya que vuelve a entrar en numerosas tuberías de dudosa procedencia. Y después de hacer un capi-paste de gameplay y atravesar unas calaveritas, nuestro protagonista llega a una mazmorra toda psicodélica. En donde la dificultad del nivel sube de golpe, nuestro cubito se convierte en araña, nave, wave, va de izquierda a derecha, de arriba a abajo y de un lado a otro. Todo para finalmente salir en la parte de memoria más confusa que verás en un nivel de rock-top, habiendo teletransportes de tu icono a cada segundo. Pero bueno, todo este recorrido habrá valido la pena para nuestro pequeño protagonista, ya que la música de fondo empieza a incrementar de intensidad, lo cual solo puede significar una cosa. La mejor parte del nivel se aproxima, así es, el draft de la canción viene con toda la fuerza del mundo y, o esperen, olvídenlo, Scratch llega para arruinarnos toda la sneak peek. Y la historia del cubito llega hasta aquí, no sin antes ver ante nosotros una torre voladora en medio de un bosque. La intriga nos hace entrar y lo que encontramos son cuatro puertas con un diseño digno de juego Flash del 2010. Seguido de esto, entre las tinieblas se nos muestra la silueta de alguien que conocimos hace poco, así es, Esolgurot, veremos en qué afectará la historia este intrigante personaje en un futuro. Recuerda suscribirte, ya que ayuda mucho al canal.